El tarifo comentaba José Luis hace un momento, hablamos de rinocerontes, hablamos de goritas, hablamos de especies de las que todos estamos muy sensibilizados, por cualquier imagen que vemos en televisión o en prensa, enseguida nos sensibiliza con ese tema. Si nos pasamos al medio marino y hablamos de ballenas, de terfines, de especies mamíferas en definitiva, pues también nuestro corazón es un poco más fuerte cuando vemos algunas escenas de atrocidades o de mala gestión de esas especies. Sin embargo, la anguila es un poco ese gran desconocido. Conocemos los que estamos en el entorno donde las pesquerías de anguila tienen una sensibilidad especial, como es el caso del mar menor, o como puede ser la cifra de Valencia, lo que es la zona de Valencia, lo que es la zona también del río Miño, hay algunos ríos también del norte de España, pero fuera de ahí, pues es un gran desconocido y de hecho el consumo de esta especie está muy poco, de forma en España, en unas pocas áreas. ¿Y por qué digo entonces que es importante la anguila? Pues porque en ella recae un ejemplo claro de que la gestión pesquera no es suficiente. Yo lo comentaba. Y si comparamos el atún rojo, que casi contemporáneamente a la anguila tuvo un plan de recuperación, pues porque en ambos casos la situación está en un punto muy crítico, realmente casi a punto de la entrada en CITES, pues el atún rojo, después de un plan muy costoso de recuperación, de muchísimas horas de trabajo, de muchísimos funcionarios, tanto de la Unión Europea como del Estado, y un esfuerzo importante, mayor o menor medida, por parte de las empresas que se dedican al tema del atún, pues el COVID, la situación del atún no es nada comparable con la que teníamos en el 2009. De hecho, pues hemos pasado de tener menos de 18.000 toneladas de puertas a tener ya probablemente 3.500 que se decidiera el mes que viene y muy probablemente en el 2019 lleguemos a las 32.000, que es el techo que inicialmente se marcó ICAN. ¿Ese mismo plan se diseñó para la anguila? Se hizo un plan por cara a la comunidad autónoma, se agregó, se hizo un plan nacional, y ese plan nacional se integró en un plan comunitario que era obligatorio y de manera de ser el reglamento de recuperación de la especie, y no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Pues porque la anguila necesita ir mucho más allá de la gestión especial. La anguila necesita mucho más que controlar lo que se pesca, dónde se pesca y cuánto se pesca. Y ese mucho más es la relación ecosistémica no tan íntima que tiene la anguila realmente con todo ese medio marido. Por lo tanto, si nuestros mares están enfermos, si nuestros ríos o nuestros actuarios no están en buenas condiciones y nos permiten que su desarrollo ecológico sea correcto, pues fracasamos como de momento lo estamos haciendo. Y por eso es tan importante tener esa visión general de la anguila como esa especie, que realmente tiene la posibilidad de hacer parte de su ciclo vital en el mar, parte de su ciclo vital en los ríos, como ya se ha puesto de manifiesto, incluso la totalidad de su ciclo vital, excepto la reproducción obviamente, dentro de algunas costeras como puede ser el mar. Eso a nivel administrativo tiene una unión muy intrínseca con dos normativas comunitarias. Casi todo lo que tenéis aquí conoceréis, por un lado la directiva marco del agua, directiva marco del agua que se focaliza en un perro con el estado ambiental de todo lo que son las aguas continentales que de parte del ciclo vital lo realiza la anguila y si ese estado ecológico de las aguas no son correctas obviamente es imposible que la anguila pueda triunfar en ese largo desarrollo que prácticamente supera los 12 años en el caso de los machos y en el caso de las hembras de esta estancia en las zonas de ríos. Y luego está la estrategia marina, que es el otro paquete tan importante como la directiva marco del agua que también busca en el buen estado ambiental pero en este caso de las aguas marinas y pues exactamente igual, si cualquiera de los 11 descriptores que marca la estrategia marina y que tenga una afectación directa sobre las aguilas pues se desvía de su óptimo de confort para el desarrollo ecológico de esta especie pues finalmente también está casado. Entonces es muy importante que todos tengamos claro que la anguila es mucho más que pesca la anguila realmente es un espacio ecológico y es un indicador para mí es un indicador no del buen estado de salud no solamente del medio continental y si esto sino también del medio latino. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? pues en colaboración con el guío, también con la manejera de colofares, con ANSE, con la Universidad de Murcia. Pues estamos intentando mejorar nuestro conocimiento sobre la especie de manera que la gestión que es lo que nos corresponde oficialmente al servicio de pesca, la gestión de esta especie de una forma coordinada y cojecionada con los pescadores pues se haga de la mejor manera posible y si esto es en nuestra parte competencia que es exclusivamente la pesquera. En la región de Murcia pues si hablábamos de unidades de gestión pues realmente tenemos que hablar de dos unidades de gestión que son realmente paralelas en las dos que acabamos de comentar en medio marino y medio continental. Dentro del medio continental pues sería lo que es la cuenca de Río Segura y dentro del medio marino principalmente, no exclusivamente, pero principalmente lo que es la laguna costura en Malmundo. Hasta hace muy poco muy poco pues dentro de la cuenca de Río Segura por encima de los mil metros es difícil que un mil metros de altitud que se pueda encontrar la anguila pero por debajo de los mil metros se daba por desaparecida. De hecho, cuando nosotros montamos nuestro plan de gestión para mandarlo al Estado y que el Estado lo integrara para sobremandarlo a la Comisión Europea toda la documentación que pudimos lograr de la Mancunidad de los Canales Delta y Villa y de la Confederación Hidrográfica nos decían que no había inquieto. Y de hecho no se incluyó inicialmente como unidad de gestión pues porque se daba por desaparecida prácticamente en toda la cuenca de Río Segura. Digo que eso delante y afortunadamente poder accesar pues a a la completación geográfica a la comunidad ¿no? Hay un ejemplo con un par de que han desarrollado proyectos financiados por la Fundación de Diversidad y el Camponiente de Manifiesto que no se queda esperanza que siempre en esta vida es como se dice el último que se pierde y pues ya se está adaptando ¿no? y se está poniendo de manifiesto que trabajando con nichos ecológicos pues la anguila puede volver al río puede recuperarse y bueno por lo tanto podríamos tener una unidad de gestión diferente ¿no? a la que probablemente de nuestra explotación que es el mar menor luego tenemos el mar menor como unidad de gestión en la que pues hasta hace prácticamente cinco años pero recordad pues no se había evidenciado científicamente que había anguila perdón que había angulones no o que había angula dentro del mar menor ha sido gracias a un proyecto financiado por la Fundación Seneca donde se ha puesto el manifiesto de forma real que en el mar menor tenemos angulones que tenemos angula o mejor dicho tenemos angula tenemos angulones tenemos anguila plateada lo que sería la fase final y una fase intermedia que es la anguila valida eso por parte de los pescadores con los cuales habíamos hablado con anterioridad ¿no? pues no ponían el manifiesto que hace muchos años se pescaba angula en el mar menor pero insisto no había un dato científico y se ha puesto el manifiesto hace muy poco tiempo ¿qué podemos decir de de la pesca de la anguila en el mar menor? pues los datos que hay son muy antiguos de hecho el primer reglamento de pesca del mar menor es del año 1910 y en ese reglamento de pesca del mar menor ya se regule agua en algún momento porque era la pesca de la anguila ¿no? ya ha pasado más de 100 años ¿no? desde que realmente es una pesquería consolidada dentro del mar menor y la regulamos de forma normativa posteriormente a ese año 1910 en 1927 ¿no? particularmente ¿no? de Huitrieg pues ya hay ¿no? datos, escandallos análisis en definitiva muy preliminares ¿no? muy perfectos para aquel momento muy imperfectos ¿no? por los manejos y que no digo que hacemos hoy pero ya notaban una composición específica más o menos en situaciones de coordinar con la mente biológico dentro del cual obviamente ya destacaban que el año 1910 1927 que la anguila era un producto habitual dentro de la laguna costera del mar menor el decreto vigente actualmente que estamos en trámite de modificar que del año 1934 el decreto 91 concretamente de 1934 regula la pesquería de la anguila de forma ¿no? pues bastante concreta y particular ahora lo veremos de una forma más pormenorizada pero sobre todo el marco mito para un movimiento que es importantísimo y aquí se va a poder eliminar la pesquería de la defección a nivel de la Unión Europea empezamos a compartir información de las normativas que teníamos en todas las comunidades adornas una sorpresa pues realmente darnos cuenta de que éramos de los pocos en Europa y de los únicos en España que teníamos una talla mínima regulada para la anguila que se tenía en 38 centímetros el resto se pescaba la palda ¿no? realmente se pescaba la anguila sin talla se pescaba realmente de una forma absolutamente desmedida dentro de ese decreto ¿no? pues lo que estáis aquí yo creo que la mayor parte lo conocéis las pesquerías se regulan por compañías las compañías aceptan de que está la onda y todo lo que es la ribera de la manga actualmente la modificación que estamos preparando se van a establecer zonas de pesca semejantes a las compañías también en la ribera interna del mar menor y esas compañías han permitido durante muchísimo tiempo pues una explotación ordenada no solamente de la anguila sino también de las pequerías muy tradicionales dentro del mar menor como es el caso de la angustia y dentro de este mar menor dentro de esta laguna costera pues podemos siempre definir que hay tres periodos de máxima actividad pesquera que es donde se concentra el mayor esfuerzo una parte es en febrero con el final del chirrete principalmente otra parte es en marzo mayo que coincide con el arranque de la campaña de la angustina más hacia mayo obviamente y luego todo lo que es desde junio a noviembre y principalmente en noviembre que coincide con el final de la campaña de la angustina cuando empiezan realmente las palanzas ¿no? para el tema que se ha dado la hora y también cuando empieza de una forma más activa porque es la captura como vamos a ver ahora las distribuciones mensuales de la angustina ¿cómo se pesca la angustina en el marmerón? que me refiero que con el otro tema ¿no? a la nada que lo para tratar pues se puede pasar de una forma muy rápida pues ahí os hace que son las más tradicionales ¿no? porque la palanza del seco y los pies la palanza del hondo la palanza del seco pues de una forma muy rápida es aquella que se pesca más cerca de tierra por decirlo de alguna forma y la palanza del hondo pues es la que se pesca con un arte exactamente igual que puede tener una pequeña variación en el coco más hacia la parte interior más profunda lo voy a dejar aquí ¿no? pues por aquí lo gana pues si quiere pues puedo profundizar un poco en estos temas ¿se pesca solamente con ese tipo de arte? pues que ven la palanza la llamamos palanza pero bueno que me encanta la charamita o algo así no hace que tezca que realmente lo único que cambia es que es bueno si tú en la barriera es decir que se coge la paralela pues también es que es la parte virtual que va a tierra o bien lo que es el número de pasador es decir lo que es la dirección de la palanza pues aparte de estos datos se pesca con palangre la pesca con con palangre bueno aparte de poco tiempo que tenía un peso pequeño pero ahí estaba realmente pues ahora mismo en base a los datos que la coche de el calendron nos ha dado pues la pesca de palangre en la esquina en la esquina ha pasado ese largo ya hay tripulaciones ni siquiera de estil porque el pescador que habitualmente lo hacía creo que se ha jubilado recientemente y no sabemos si va a haber sucesión en este tipo de arte dentro de la labor con la costera con este aspecto objetivo a nivel de vedas y tallas legales la talla ya lo he comentado es muy importante que durante tantos años en el mar menor haya habido esa receta lo cual ha garantizado que en teoría o en buena teoría una parte de la población de la amplia plateada podía escapar porque no se había cogido cuando era más pequeña y en las pedas pues también ha sido el mar menor un ejemplo desde el año 84 de limitación de la actividad realmente hemos tenido una veda de 6 meses al año para la anguila de forma genérica para todas las palanzas igual que fuera el seco que la palanza del hondo y 4 meses de veda pues se permitieron 2 meses más de pesca para el palangue pero también un tema muy testimonial porque insisto lo veremos en una gráfica en una tabla las capturas de palangue respecto al total eran insisto muy sequencias en cifras pues para que nos vayamos haciendo una idea de todo lo que se pesca en el mar menor considerando las 3 últimas campañas 2015, 2016 y 2017 los peces se presentan en los 87,4% por ir bajando un poco de nivel mientras que los frutáceos representan el trozo como 7% molucos no hay porque la zona de producción de molucos que es frente a la encañizada que permite la pesca de la almeja china la tenemos en veda con una disminución por la de palcos del delanteo de la almeja el número de palcos que se dedica a pescar anguila es que más o menos es constante estamos hablando porque está en torno a los 45, 44 44 prácticamente en los últimos años esa pesquería el número de unidades se mantiene constante el número de unidades ahora veremos que el esfuerzo o la rentabilidad de las capturas la cosa cambia y dentro de ese 87,4% que nos supone todas las capturas de veces dentro del mar menor tranquila solamente el 5,5% haciendo el sumatorio de los 3 años 2015 2016 y 2007 y estamos hablando de una especie que aporta poquito si lo comparamos por ejemplo con la estrella del lado de la ala que prácticamente está en un 70% de las capturas reportadas acumuladas durante esos 3 años esta gráfica es muy significativa porque al sector se la presentábamos el otro día en una prima que tuvimos en Cartagena para ir con ellos empezando a trabajar el plan de gestión del mar menor pero fijaros que se presentan distintas especies pero tranquila en todos estos años estamos hablando desde 2008 hasta 2017 el 100% es dentro del mar menor hay algunos datos de captura fuera del mar menor pero son prácticamente significantes y concretamente uno de ellos que es el que más ruido está aquí y lo que nos hace lo vamos a revisar probablemente sea un error de una nota de primera vez bien si comparamos las capturas de anguilas reportadas en el Mediterráneo los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura y la del mar menor pues vemos que prácticamente no está en verde la del mar menor voy a gráficar aquí y en azul lo que son las capturas del Mediterráneo veis que quitando este pico pues no hay mucha diferencia lo que es la estructura de capturas tiene un patrón muy semejante en la globalidad del Mediterráneo haciéndolo intensivo a la estructura de capturas dentro de la laguna costera del mar menor si vemos una visión histórica con el seco obviamente que podían tener datos procesados de 1951 52 53 es una serie histórica muy antigua y los datos pueden tener sus errores pero hay un patrón claro de tendencia ahora mismo inequívo dentro de las capturas del mar menor hacia una rápida bastante rápida perdida de capturas por todo probable con una menor presencia en la situación también en el mundial bastante crítica para esta especie si vemos de una forma más concreta este dato es muy importante porque como media en toda esta serie histórica como situamos solamente como referencia del 2017 el 42,45% de la anguila que se pesca en el Mediterráneo se pesca en el Mediterráneo que es un dato muy importante eso significa que vamos a estar en el punto de mira por decirlo de alguna manera de muchas instituciones europeas oficiales y también de muchas ONGs a nivel europeo que van a ver que hacemos con la anguila en el mar menor puesto que de lo que hagamos probablemente con la anguila en el mar menor a todos los niveles no solamente el desierto también el ecológico es del todo probable que eso tenga su eco el efecto que pueda tener esa gestión a nivel nacional respecto al mar menor en relación con el resto de los puestos de la comunidad autónoma si vemos de una forma ya más ampliada con una serie histórica mucho más corta una febrilla de los datos muchísimo mayor puesto que ya estaban instaladas las dos de la venta una distribución típica que es que la corriente de sierra con los últimos y con el año 2013 pero con un dato final que tenemos ya del año 2017 de 27.000 kilos algo menos de 28.000 kilos realmente la anguila de la zona central esto es otra gráfica demostrativa aquí en pequeñito en azul sería lo que se ha fijado en el mar menor la anguila y ver que esa significa para dejar de salir clara la importancia que tiene la anguila en el turno en el menor esta gráfica nos aporta muchísima información desde el punto de vista de la gestión hemos analizado en una serie histórica desde el año 2008 al 2017 la evolución de las capturas y en qué meses está claro que veis que en el centro de la gráfica desde abril prácticamente las capturas bajan porque es lo que se permite con el palancre y tiene muy poco peso pero de una forma inequívoca las mayores capturas se concentran desde octubre cuando se abre la vía obviamente hasta abril y ahora vamos a ver que esta se captura para tener una significancia importante en uno de los tipos de anguila que principalmente la anguila plateada que sería la que todo mundo coincide no es la que tenemos que dejar que escape entonces de una forma concreta pues esa gafa que esos dos puntos de mira bueno para focalizar en ese extremo del año en ese principio del año la localización de todas las capturas si vemos el esfuerzo pesquero a lo largo de los años pues el esfuerzo pesquero que efectuaremos de las jornadas de pesca no tiene una tendencia creciente hemos tenido que hacer más jornadas para pescar menos lo cual significa que la traducción es fácil que el rendimiento en kilóquilas de pesca baja lo que nos da una idea inequívoca de que el estado de recursos pues no está en las condiciones es precisamente de rendimiento máximo sostenible si miramos el valor económico porque no podemos analizar una pesquería sino que no tenemos también en cuenta los efectos socioeconómicos que se generan con su regulación porque el sector pesquero obviamente quiere que los recursos se mantengan y bueno y ponemos limitaciones al sector pesquero pues tiene un estrés socioeconómico porque en definitiva les impide o los limita pues pescar todo lo que ellos a veces desearían pues los valores económicos pues han ido bajando pero sobre todo porque han bajado las capturas a pesar de que el precio medio por kilo haya subido también derivado obviamente de que hay una demanda más o menos continua en cambio la oferta del producto pues va a la baja con el cual el precio tiende a crecer de forma venta pero continua estamos hablando que en el último año eh pues los 8,61 euros el precio de de la anguila y no sé Jesús si quiere luego nos lo puede comentar este año si ya han fijado un precio pues para la temporada que ya arranca ahora analizando estadísticamente pues desde el año 2000 ¿no? y haciendo una prospección ¿no? de cómo van a poder ir las capturas en una planta de gran mayoría de habilidad medioambiental que puede haber la poca influencia en el flow tenemos sobre otros sectores la tendencia ¿no? a pesar de que la línea que sería casi paralela es a la baja ¿no? y eso es uno de los motivos que nos está dando a regular nuevamente en el nuevo reglamento de pesca del Mar Menor lo que va a ser la situación del ámbito ¿qué os puedo avanzar con este tema? eh pues que el sector ya conoce y estamos todavía en una posición bastante preliminar todavía nos queda avanzado bastante pero para el final de la semana ya prácticamente cerrado y mientras lo que se van a ser intensos a nivel de medidas técnicas en artes de pesca a priori no va a haber ninguna variación se van a seguir contemplando las tres modalidades el bastón más potente para lanzar el seco que está lanzando el hondo y también el parangre que tenga un peso muy bien dentro del total de las capturas la edad mínima se va a mantener no vemos ninguna necesidad ni disculpa y obviamente seríamos totalmente contrarios a quitarla creo que eso es uno de los éxitos de ese reglamento del año 84 por lo tanto esa edad mínima la vamos a mantener en 38 cm aquí no tenemos que trabajar junto con la cogestión y por qué pues porque ya el reglamento de recuperación de la anguila del 11 a 10 del 2007 nos obligó a todas las comunidades autónomas a que estimáramos en principio cuáles eran las poblaciones cristinas las poblaciones que había antes de la explotación principalmente más particular de la anguila como especie de objetivo y teníamos que garantizar que al menos un 40% de la anguila plateada escapaba eso es obvio que tenía nada más que un objetivo y era garantizar que esa anguila que va a hacer esa migración genética en este caso porque va a ir a reproducirse ante los salgazos pues fuera en un número suficiente en una biomasa suficiente en definitiva que permitiera que llegara un elevado o al menos un número suficiente para mantener en un estado no crítico el stop que permitiera no lugar de saldo al baile para separar poder volver a los sitios de donde hay nuestro sitio vital estos escapes cristinos después de 11 años de plan de gestión los estamos volviendo a revisar los estamos volviendo a revisar porque hubo algunos errores conceptuales en la manera en la que se ha calculado realmente ¿qué nos toca a nosotros como comunidad autónoma? nos toca como comunidad autónoma garantizar que al menos 8 toneladas de anguilas plateadas mayoritariamente escapan todos los años por las bolas acceden al Mediterráneo y a partir de ahí poco sabemos de ellas hasta que se supone que llegaran a partir de esa hora entonces tenemos que garantizar con nuestros planes de gestión que esas 8 toneladas salen ¿cuándo salen esas 8 toneladas? pues estos 3 tramos en el siguiente mes que es la media temporada estamos analizando con la cogería de testadores de San Pedro de Espinata lo que es una obviedad y se dice en la gráfica anterior y es que entre octubre y marzo pues se escoge el 99% de la vida y tanto insisto el 1% que se pueda acoger prácticamente en el mes de abril mayo dentro de esa estructura temporal nosotros hemos analizado las capturas de las palanzas con el tipo de ángila eso lo estamos haciendo de una forma propia desde año 2013 y se ha visto ampliamente soportada con lo que hemos hecho con la que se ha demunciado en el lío y financiado por las fundaciones lo que ha quedado muy claro es que la mayor parte de la ángila plateada pues sale en el mes de enero o en el mes de diciembre dependiendo un poco porque tienen ciertos factores oceanográficos que marcan ese timbre de salida que le dice a la ángila tu cerebro ya estoy preparada tengo la suficiente cobertura de grasa tengo la suficiente energía y este es el momento que me tengo que ir pues en ese momento pues lo podemos dibujar o lo podemos limitar entre ese mes de diciembre y ese mes de enero las capturas que hay en noviembre o en octubre las hay pero son menos numerosas y tienen menos presencia de ángila plateada y las capturas luego que en el mes de febrero o en el mes de marzo también las hay en menos números casi semejantes en kilos a las que puede haber en el mes de noviembre pero también ya con un porcentaje de ángila plateada menor entonces ¿cuál es nuestro objetivo? y en eso pues vamos de la mano totalmente con el sector pesquero pues en intentar garantizar que esos 8000 kilos van a salir todos los años porque no solamente va a ser un imperativo legal sino que como queremos que siga en el mes de ángila pues obviamente va a ser la garantía de nuestra contribución a ese sector de reproductores que van a ir al norte de los agentes entonces muy probablemente muy probablemente ese sistema que tenemos que cerrar de forma progresiva en los 3 siguientes años vamos a ir reduciendo por quincena lo que es la cogería de la anguila para aumentar los escapetes plateados entonces durante febrero se perderán 15 días la segunda quincena luego se perderá la primera quincena luego se perderá la última quincena del mes de ángila eso es lo que estamos hablando ahora mismo con el sector y ese mes y medio ese mes y medio de beta espacial que se va a aumentar con números estadísticos en la mano nos garantiza a priori que vamos a tener ese escape de las 8 toneladas garantizado esto obviamente hoy en día es una hipótesis tenemos que hacer un seguimiento año a año de que ese tema está funcionando a eso obviamente hay otros estudios que están en marzo que me imagino que luego comenzará a Tedros nos van a ayudar mucho más con la actividad absolutamente proactiva que tiene ahora mismo la cogería que tiene en nómina biólogos que están contratados a través del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y se está permitiendo también que el binomio investigación pescadores coja una silencia mayor y por lo tanto haya una mayor transparencia en la toma de decisiones y sobre todo un convencimiento del propio sector es que lo que hace es por su bien no es un imperativo legal sino que esa medida ya lo mejor lo que hace en el tema del límite de capturas lo tenemos un poco más verde pero vamos que estamos trabajando ese tema y con los datos que tenemos en la mano empezaremos hablando de poder fijar un límite máximo de capturas anual que no superará la 20% ahora mismo la cifra que tenemos en cabeza y que estamos actualmente también intentando consensual con el sector entonces a priori estas serían las propuestas principales que va a presentar esta modificación de reglamentos de pesca en lo referente a la anguila y sin duda no se acercaría muy mucho bueno es decir fundamentalmente a ese movimiento de los impuestos en el crucero pero todo esto no es posible si no hacemos una cojeción no se concedía no se concedía hacer ninguna normativa sin la misma mesa nada